El argentino Néstor Lorenzo aseguró este martes que su filosofía como nuevo seleccionador de Colombia es respetar la esencia del fútbol del país andino, al que llega para reemplazar a Reinaldo Rueda que dejó el cargo tras no clasificar al Mundial de Qatar 2022. El estratega, que dirigirá al Melgar peruano hasta finales de este mes, para luego dedicarse completamente a la selección cafetera, valoró el llamado que le hizo una selección a la que dijo aprecia mucho. He arreglado la terminación temprana del contrato que yo tenía, así que bueno, agradecido, con mucha ilusión y con mucha esperanza de poner a Colombia, como dijo Ramón, en lo más alto del fútbol mundial. El estratega tendrá como asistente al colombiano Luis Amaranto Perea, que ya ha tenido experiencia como entrenador en el Junior de Barranquilla y en el Leones de su país. Bueno, el cuerpo técnico son dos preparadores físicos, uno especialista en videoanálisis y medición de cargas, GPS y todo eso, que son Leandro Jorge, el principal, y Valentino Dresino. Lorenzo fue asistente técnico de Pekerman durante su paso por la selección argentina y estuvo en el Mundial de Alemania 2006. También ocupó ese cargo en los mexicanos Toluca y Tigres y es técnico actualmente de Melgar hasta finales de mes, que además de haber clasificado octavos de final de la Copa Sudamericana a expensas del Racing argentino, lidera la liga peruana con 34 puntos, 4 más que el Expor Juan Cayo que es segundo.